Y seguimos ahora con una nota en el piso, porque nos acompaña Gabriela Marsiglia. Ella pertenece a Relaciones Institucionales de EGESA. La hemos invitado para que nos aclare un poco por qué la gente está recibiendo dos boletas del agua y de la luz. Pero especialmente de la luz. Ese es el tema que nos ocupa. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y a todos los que están viendo en este momento el noticiero. Bueno, hay que aclarar, ¿no? A ver, lo que nosotros hicimos es algo que ya veníamos haciendo desde el año pasado, nada más que lo fuimos implementando. Es un servicio que implementó la empresa y lo implementó en toda la provincia de manera progresiva. Empezamos con Quebrada y Puna, seguimos con Valles y Yungas y nos quedaba finalizar la entrega de dos facturas, que le decimos doble emisión, pero son dos facturas del consumo del bimestre leído en San Salvador y Palpala. Ahora, ¿por qué han llegado dos? Es una cuestión nada más de que llegaron dos juntas en vez de una por mes. Pero, ¿a qué responden esas facturas? Responden al consumo que realizó ese domicilio, esa vivienda, esa familia, el bimestre anterior, ¿sí? Que creo que ahí es un poco la confusión que le generó de cómo podemos estar como anticipando. Ha habido algunos comentarios que no han sido correctos, de que no estamos anticipando consumo, no es que no hemos hecho mediciones y estamos cobrando por adelantado, nada más lejano a la realidad. Sino que, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, lo que consumió el usuario en los meses de junio y julio, nosotros lo leímos a finales de julio, ¿sí? Cerramos el bimestre, en donde ese usuario ya ha consumido su energía. Ahí enviamos la facturación. En vez de enviarla una en agosto y una en septiembre, la enviamos a las dos ahora en agosto, por eso llegaron dos juntas, simplemente pensando en que sería beneficioso para el usuario contar con el total de lo que tiene que pagar en ese bimestre que ya ha consumido y organizarse mejor con la economía doméstica. Básicamente eso es. No hemos hecho ningún cambio, ni de medición, ni de vencimientos. Estamos cobrando exactamente lo que consume el usuario, nada más, pero de los dos meses que ya pasaron. La señora que consulta a la radio dice, generalmente los importes son casi los mismos. Sí. Es así. Eso es porque leemos una vez, hacemos una medición cada dos meses. Por eso digo, lo que consume el usuario en junio y julio, nosotros hacemos una sola lectura de ese bimestre. Y después dividimos ese consumo en dos facturas. O sea que son esos dos meses, se dividen en dos facturas. Es dividirlo en dos al consumo que nosotros hemos tomado de una sola vez, en un solo volumen. Bien. Sí, ¿se entiende? Se entiende. Pero ¿hubo aumento en la tarifa de energía? En realidad el aumento fue, nosotros como todos saben, tenemos cuadros tarifarios que se actualizan cada tres meses. Comenzamos, el primer cuadro fue el comienzo de año y después tenemos el de mayo, junio y julio, que el importe es mínimo. En realidad lo que hubo es un aumento de consumo debido a que este año las temperaturas fueron mucho más bajas que el año pasado. Entonces tenemos un consumo que se le dice estacional, que se da en los meses de más calor en verano o de más frío en invierno. Ese consumo estacional coincide justamente con esta doble emisión y por ahí es lo que generó alguna confusión, ¿no? De que me están cobrando más, aumento. En realidad lo que aumentó es el consumo. En la factura, por eso es importante, si tienen dudas se pueden contactar con nuestro centro de contactos, de cómo leer la factura. Hay un recuadro en donde está el histórico de consumo de ese domicilio. Entonces, si yo consumí hace dos meses atrás, por ahí hoy creo que no, pero ya no estoy consumiendo tanto. Hoy, pero quizás en junio, en esos días de muchísimo frío, y tuvimos los caloventores, los calefactores, todos prendidos, con mayor cantidad de tiempo de lo que normalmente tenemos. Entonces, hoy estamos abonando ese consumo que hemos hecho en esos meses de mucho frío, ¿no? En los meses pasados, digamos. Bien, queda claro. Entonces, la señora que ha recibido las dos boletas, ¿qué pague la que tiene vencimiento ahora en agosto? Exacto. ¿La de septiembre la deja para la fecha oportuna? Exactamente. La puedo abonar hasta la fecha que dice de suspensión del servicio, que aproximadamente también es importante que el usuario sepa, que toda la comunidad sepa que nosotros abonamos un consumo, digamos, una energía que hemos consumido hace dos meses atrás. O sea, la empresa lo cobra dos meses después, ¿sí? O sea, yo hoy estoy pagando una factura de una energía que consumí en junio, y en septiembre la que consumí en julio. Bueno, esos dos meses son los que el usuario tiene como para ir acomodando su economía familiar y viendo cuánto paga, cómo lo paga, cómo se va acomodando para tener el dinero necesario para poder cancelar la factura en su momento. Pero él no la tiene que pagar a las dos juntas, puede pagarla a una a la vez. Esa es una decisión que toma el usuario y ese es el servicio que le damos, que pueda medir cuánto consume en el bimestre y cómo se puede acomodar para abonar la factura. La última. Gabriela, hay un barrio que se llama Ara San Juan. Sí. Este barrio es nuevito, está ubicado en el Alto Comedero, pero no tienen luz en las calles. La luz suficiente. ¿Es problema de ustedes? Bien. En realidad no te puedo dar la información porque tendría que consultarle a la gerencia técnica a ver en qué situación están las redes del barrio. Porque por ahí está la red instalada, está todo, se ve que está el alumbrado listo como para dar el servicio, pero hay una cuestión de que deben ser transferidas a la empresa para que nosotros podamos entrar. No siempre pasa que por ahí dicen, no, Egeza no vino o no viene, y es porque en realidad hay una cuestión que hay que regularizar antes de la transferencia a la red para que tengamos la autorización legal para poder ingresar y energizar el barrio. Muchas gracias por estar. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Así teníamos los conceptos de Gabriela Marsiglia de Egeza.